Ángela Rincón al borde de las lágrimas le pone fin a su matrimonio con Danilo Carrera. Con rostro desencajado y a punto de llorar, así fue como la actriz venezolana recibió la sentencia de divorcio con el galán ecuatoriano, proceso llevado a cabo en la ciudad de Miami. En el programa Suelta la Sopa fueron publicadas las imágenes del momento exacto en el que la juez del caso le notificaba a Ángela Rincón que su matrimonio con Danilo Carrera estaba disuelto. A las afueras de la corte, Rincón fue abordada por la prensa para ahondar en el tema. Sin embargo, ella solo se limitó a responder que se encontraba muy bien y que no hablaría más al respecto. Silencio que contrastó con su publicación en Instagram minutos después en la que anunciaba su regreso a la soltería mediante una imagen donde se le ve muy contenta y con el texto «Lo escucharon primero por mí, recién divorciada». Esto aparece un mes después de que Carrera diera a conocer su noviazgo con la actriz Michelle Renaud y se negara tajantemente cualquier nexo matrimonial. Asimismo, la actriz mexicana sostuvo ante la prensa que ninguno de ellos fue causal de separación, especificando que su acercamiento sentimental con Danilo se originó a principios de año. Se conoció también que el trámite de separación entre Ángela Rincón y Danilo Carrera se inició en diciembre de 2018. Tras el destape de su noviazgo, la pareja no ha dejado de presumir lo enamorados que están y recientemente la actriz detalló que quiere envejecer al lado del ecuatoriano. La declaración de la protagonista de telenovelas se dio en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una imagen de cómo lucirán en unos años, pero lo que más llamó la atención fue su mensaje «Tú y yo así». Piénsalo, Danilo Carrera. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Nos sienta bien la edad?». Aunque el galán no comentó la publicación de Michelle Renaud, sí compartió en su perfil una serie de imágenes en las que resalta que cada día es más feliz al lado de la estrella, con quien pronto emprenderá un viaje a Montreal. «Viviendo día a día contigo, todos los días se me hacen importantes, por eso me olvido de fechas y de eventos. Tú sabes a lo que me refiero», indicó Danilo Carrera. A los pocos minutos la actriz respondió y precisó «Mi amor, no sé qué fecha se te olvidó, pero no importa, en Montreal me lo recompensas. Hoy es un muy buen día y te quiero más que ayer. Te amo».